¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Minicom. Hola chicos, ¿qué tal? Y bueno, vamos a echar un retito de JavierNTT. Dice, el reto va a ganar con el Cobra, el Mago, el Lanzador de Clavos. Si quieres puedes hacer muerte súbita en la ronda 30 y el aleatorio solo le puedes dar una vez y usarlo. Ejemplo, estás en una partida, le das aleatorio y el que te salga tienes que usarlo. O sea que solo le puedes dar una vez al aleatorio, ¿no? Sí. Pobre. Pobrecillo. Bueno, a ver, Aprendiz, Cobra y Lanzador de Tachuelas. No, ese no. ¿Este? ¿De Tachuelas o el otro? El otro es la fábrica de clavos. Ah, vale, dale. Lo utilizo una vez. No, no, no. Ya está. ¿Le quedó? Sí. Sí, claro, son buenas armas. Bueno, eso es lo que dices tú. Hacer muerte súbita, si quieres puedes hacer la muerte súbita en la 30. ¿En qué? Eso no es muerte súbita. Parece que si quieres puedes. Tal vez no tienes por qué llegar hasta esa ronda. ¿Cómo que no? No. Si quieres puedes hacer muerte súbita en la ronda 30, pero puedes hacerla en la ronda... O matarle en la ronda 10. No te dice nada de qué quieres hacer. Pero no muerte súbita. Claro. Matarle normal. Normal. Matarle normal es... Pues con globos normales, no sé. Bueno, bueno. Ya en la 22 le puedo mandar entonces... Un Zeppelin. Sí. Claro. Vamos, yo entiendo que sí Vale, vale Bueno, como usted diga Yo creo que sí, chavales Pero bueno Vamos a ver qué tal se nos da Tirar unas rositas Madre, tú, el ninja Fuerte el ninja, eh, también Sí Los monitos, eh A quién se le habrá ocurrido la idea de los monitos y tal Qué buena idea, eh Ah, esto es de ninja kiwi Ya ves Ah, es que tú no viste el reto de Chuck Norris Ah, sí, ¿le has visto dónde? ¿Cómo le doy caña con esto, eh? Sí Ahí con la ulti El único problema que tiene esto Son las Camufladas Ah, las camufladas Hay cuántos puedes poner Aquí Yo creo que tres A ver Uno, eh Uno aquí Y otro aquí ¿Y abajo no? No, sí Yo creo que sí Tres Si pongo ya no me caben estos ¿Tú crees? Uh-huh Yo creo que sí ¿Tú crees que yes? ¡Que yes! Yes, very well fandango Uy Uy La gente Pobre tío ¿Cómo? Que noche ni rayo, tío Para quitarte la integridad Hostia, la silla no sé Joder, es que Macho Es que las amarillas Las amarillas De la ronda De la ronda 8 Son puñeteras Macho Me dices que no lo eche Pues no me hagas caso Y échalo Espera ¿Quieres que me le cepille yo? Con las amarillas De la ronda 8 En venganza Sí, porque no es lo que tiene Vamos Hasta luego, player Ha sido un honor No, no te creas No, es que ha puesto el mago Si no eso Me matan Sí Ahí te he visto A mí te he visto Chicos ¿Esto es el reto? Pues no sé si es un reto Esto no es muerte súbita Joder Es que Me ha jorobado Que me mandase eso Vale Que me mandase amarillas Pobre tío Lo he dejado con ti Y es que Vamos a repetir el reto Otra vez ¿Vale? Porque sí, hombre Porque hay tiempo De tal o no Sí, vale, vale Repítelo Venga Vamos a repetirlo ¿Vale, chicos? ¿Y que tienes que llegar Hasta 30 horas? Pues hombre Sería lo suyo Pero bueno No apagues el móvil Porque no me acuerdes Ya de lo que era Ay Bueno, chicos Ya estamos de vuelta Hemos quitado un anuncio Un anuncio Así que Bueno Pues vamos a Repetir el Reto de Javier NTT Javier Javier NTT Era el Cobra El lanzador de Klaus Y el Aprendiz Y tienes que darle una vez al atorio Y usarla Obligatoriamente Y usarla Y no la ha usado Sí ¿Sí la ha usado? El submarino Ah, es verdad Era el submarino Shabab albomb Uf Uf Shabab albomb No voy a decir nada Pero vamos Este Este Y el Cobra Cobreti Y el Cobra Cobreti A ver si ahora ponemos El Cobra Cobreti Uf Si no lo quita Si no lo quita Él lo voy a quitar yo A ver, quítalo Este mago me encanta La cienaga de rec Porque es que no me gusta Nada la que me ha tocado A ver, cobra Mago Mago Y lanzador Bueno, 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 bueno Bueno, nuestro amigo El que más le gusta a Diego La mejor torre de juego El que más le gusta a Diego Bueno Tampoco es para tirar cohetes ¿El que el hume? Sí ¿Lo le dice, chaval? Mira Quema moncete Quema moncete Empieza poniéndonos un cobra Pues te vas a jorobar Que yo te pongo otro, macho ¿O tú que te crees? ¿Que solo puedes tú ponerlo? Uy, ahí están juntos Se van a pasar Claro Este me ha copiado También se puede No, en este modo no se puede copiar Pero también se puede copiar Voy a hacer una cosa Ya le empiezo a enviar Desde esta ronda Sí Le voy a mandar Bueno, él también lo tiene Pero él no me está mandando Nada todavía Yo le voy a mandar Yo le voy a mandar Camufladas Y él no tiene nada Contra camufladas Mira, ya verás Ahí viene Esta va a pasar Esta azulita Mira Qué chula va Qué chula va ella Eh Ni Dios la hace nada Mira monjas Eh Y para qué vender boomerang Y otro Pues porque se ha dado cuenta Y dice ¿Para qué quiero yo el boomerang ahora? Para nada No, pero venderlo Pues no Mira ¿Sabes para qué pone esto? Para verlas No la ven, eh No, porque todavía no tiene Tú ahorra para el mago Para subirlo O le hace el boomerang Son tres El verde Chavalito 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 Que tienes unas armas Muy mierdecillas Tienes unas armas Muy mierdecillas Machote 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 Que tienes unas armas Muy mierdecillas Machote Vamos chavales Bueno chicos Ay mira Esta vez no he puesto El que me han dado Porque es que no me ha dado tiempo Ha sido muy rápido Bueno Yo lo doy por pasado ya Dos veces O sea que Bueno chicos Venga Un fuerte abrazo Venga chavales Un abrazo Chavalito 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 ¡Gracias!